El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, Gerencia para Todos existe para cumplir la misión de que todos podamos aplicar la gerencia en nuestra vida productiva y así ser más felices. Es muy importante hablar de la ética en todos los aspectos de nuestra vida. También para los emprendedores, aquellos que están construyendo su máquina financiera con nosotros aquí en Gerencia para Todos. La ética estudia la bondad o la maldad de los comportamientos. Su centro de atención es la acción humana y su relación con el bien, la virtud, el deber. La ética está presente en cada proceso y es el pilar de la cultura productiva. De hecho, aquellas empresas, emprendedores que aplican el sentido ético tienen más éxito porque generan un circuito virtuoso de confianza en sus aliados, en sus proveedores, con sus clientes y en consecuencia ayuda a que aumente la productividad. Construir empresas socialmente sanas, humanamente respetuosas y económicamente rentables tiene que ver con la ética. Por eso, aquellas personas que están construyendo con nosotros, además siguiéndonos en nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, uno de los principios fundamentales que deben seguir en esa construcción es la aplicación de la ética para ser más competitivos. Ser ético es proyectar los valores y principios y actuar con acciones socialmente responsables que traigan beneficios individuales y comunitarios. A propósito de eso, vamos a hacer una pausa publicitaria para hablar de nuestros amigos de ARP Group, Sociedad de Corretaje de Seguros. ¿Tu corredor solo te llama para renovar la póliza? ARP Group, Sociedad de Corretaje, te ofrece un servicio integral, aplicación móvil, atención en línea y mucho más. Visítanos en www.arpgroup.net y disfruta el servicio que mereces. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 1032-2016. También aprovecho esta oportunidad, porque nos han pedido a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, los cursos, seminarios y conferencias que dicta Gerencia para Todos. Próximamente vamos a dictar varios cursos y conferencias, workshops, también en el Colegio de Economistas. Las personas interesadas pueden escribir a nuestro email a xntotal.gmail.com y pedir información sobre los siguientes cursos. Innovación y emprendimiento, creatividad e innovación aplicadas, liderazgo eficaz, ingeniería personal, negociación práctica multidimensión, estrategia real. Y estamos también incorporando un muy interesante curso que dicta el señor Carlos Sicilia que se llama Técnicas de Humor para Presentaciones de Negocio. Así que escríbanos a nuestro email a xntotal.gmail.com También pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Continuamos con el tema de la ética aplicada en los negocios y en el emprendimiento. Fíjense, la empresa, el emprendedor, deben aplicar la ética en todas sus actividades, en su gestión, en el servicio que ofrecen, en la calidad de sus productos, en su imagen y por supuesto en elementos como las comunicaciones y el marketing y sobre todo en la construcción de una reputación. Ser honrados debe ser la característica fundamental de las relaciones de un buen emprendedor y esta honradez práctica se aplica en las relaciones internas, en las relaciones externas. Si la empresa actúa aplicando los principios éticos, estos principios le generan beneficios. Aumenta el prestigio, aumenta la fidelidad de los clientes y proveedores. Y esto en consecuencia se multiplica en las ventas, se multiplica en la motivación de los trabajadores, lo que va a suponer un incremento de la productividad. El uso de prácticas éticas aumenta la salud corporativa, la productividad y las relaciones entre equipos de trabajo, clientes y proveedores. Además, genera una independencia que es fundamental a la hora de tomar decisiones para cualquier emprendedor. Así sea el emprendedor más pequeño, aquel que está construyendo su máquina financiera muy pequeña, si aplica los principios éticos va a tener muchísimo más éxito y va a ser independiente, porque no va a estar sujeto a que cualquier persona o institución o la competencia pueda atacarlo, porque va a tener una reputación construida en sólidos pilares. Y esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves, aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. Multimedia, acción empresarial, presenta GerenciaParaTodos, con Rafael Nieves.